¡Hola Julio! ¿Qué dice? ¡Julio! ¡Hola Julio! Bueno, continuemos con una nueva serie de videos bajos. Así. Ahorita... Vamos a ver qué están haciendo estos bichos. Vamos a ver Don Pei. Don Pei. ¿Qué están haciendo Don Pei? Mira, aquí andamos barriendo, sacando lo que no sirve. Ajá. Entonces, estamos tratando la manera de dejar el universo listo. Solo que nos ha venido este hermoso ayuno, amigo. Este día especial nos ha venido este hermoso ayuno, pero Dios sabe lo que hace. Sí, Dios sabe. Y con las ganas de Dios no podemos renegar. Sí. Así que, vamos a tratar la manera de llevar a cabo esto tan bonito. Hola, mamita. Este... Pero siempre y cuando haciendo las cosas bien. Y como le digo, con lo de Dios no se puede hacer nada. ¿Verdad? Así que, vamos a echarle ganas este día. Andar felices. Hola, mi amor. Así se tiene que tratar hoy. Cool. Sí, mi amor. Sí, mi corazón. Ajá. Entonces... Vaya, este día... Así. Vaya, me saluda. Sí, mi corazón. Vaya, me saluda. Mi amor, así. Mi digno. ¿No le ha dado el beso hoy? A eso. Un beso buenos días. Ajá. Sí, así es. Es que así es. Este día es muy especial. Es un día de amor, amistad. De mucha... De mucha este... Paz en nuestro interior y en nuestro corazón. Seguro para esto que se va a matar con cinco vueltas. ¡Paz! ¡Paz! ¡Ey! ¡Majo! ¡Me va a matar el niño! ¡El niño! ¡Dompella, mío! No, no lo atropella. No, no lo atropella porque este día no hay que atropear a nadie. No, no. No, no. Choco. ¿Cómo estamos? Pues bien, por aquí ya. Hoy es un día muy bonito. Ajá. Ha amanecido lloviendo. Sí, lloviendo. Es más por la gente que vive en lugares así del río, de Borda o algo. Ajá. Porque ahorita el clima está feo. Está feo. Está feo porque ha amanecido lloviendo toda la madrugada. Y hay gente que cuando llueve así, se desvela porque está pendiente del río. Sí. Está pendiente de todo. ¿Vamos? Sí, se desvela. Por ejemplo, el clima es malo, pero el clima está bonito. ¡Ey! Pero ojalá que el primero vio es el mejor. Ajá. Ahorita tiene una tormenta tropical. Sí, hoy sí. Muy bien. Hoy sí que va a llover más recién de los días que ha llovido. Pero, ¿Turacita está bien? ¿Turacita está bien? Ah, por arriba. El pueblo. El pueblo de Salvador mandó una ayuda de $60,000. ¿Cuántos mil? ¿Por qué? $60,000 de miquitos. Para... Ah, pues sí. Le ha pegado duro por el país. El pueblo de San Juan de Honduras ha sido un afectado. Salvador lo ha agarrado, pero en la zona de Oriente más que todo. Aquí ha pegado un poco, pero en Oriente se ha afectado bastante. Viene a grada la niña Sara. ¡Lloró! La niña Sara. La tormenta Sara. Ah, sí. La tormenta Sara. Bueno, pues este día va a ser un día muy especial. Así que... Es una fecha muy bonita. Muy especial. De agradecer a todos. Sí. Sí. Ahorita vamos a comenzar a trabajar. Ajá. ¿Puedes darle gracias a Dios? Y por todo. Sí, por todo. No sean buenas o malas las cosas que nos pasan en la vida. Siempre, siempre pasan porque Dios nos permite. Nada pasa si Dios nos permite. Porque Dios nos quiere. Porque Dios nos quiere poder ayudar y evitar todo. Dios es el único, el único, el único. Entonces, me siento que... La misma palabra de Dios nos dice que el todo permite. Te darle gracias a Dios. Sí. Así sean buenos momentos, sean manejamentos. Es porque Dios nos permite. Sí, hasta cuando uno se levanta también hay que darle gracias a Dios también. No hay que darle gracias a Dios. Porque nos ha dado un nuevo día de amanecer. Por el hecho de levantarnos y respirar el aire de otro día más. Desde allí le tenemos que dar gracias a Dios. Desde que vemos el sol. Desde nuestros ojos. Desde allí le podemos dar gracias a Dios. Porque hay que darle gracias a Dios por todo. Sí. Lo malo, lo bueno, que nos pase la vida. Es porque Dios nos permite. Y primero Dios todo nos va a salir bien. Y primero Dios. Solo que la lluvia está normalizada. Pero... Ahí va. No. Esperamos que tal vez usted se iba a hacer. Porque no te lo siento mucho. Mucho. Ajá. El mismo clima también. Está bueno. Está bueno. Pero mira. Uno no se puede quejar de la lluvia. Sí. Porque es algo que también. Es algo que Dios ha mandado. Es parte que Dios nos lo manda a nosotros. Y también para las personas que tienen como sus cultivos y todo eso. Les ayuda bastante. Les ayuda. O sea, la lluvia... Nosotros le decimos... Pero la lluvia a veces no es una bendición. Sí. Alguna gente que tenga así este... Como tomates, cosas así sembradas y... Y no tenga ni agua para regar. Hace falta. Ajá. Hace falta. La verdad que va a ser un día bonito ya. Todo va a ser bonito. Todo va a ser bonito. Yo sí he estado... Yo sí he estado en acciones de gracia. Pero no aquí. No aquí. No que en otro lado. Ajá. Pero yo sí he estado en acciones de gracia. Yo también. Pero sí he estado en acciones de gracia. Siempre... Bueno, otros tiempos han sido afuera. Ajá. Pero igual siempre hemos tenido los canopis porque siempre ha estado como siempre. Ajá. Siempre nos preparamos así. Siempre armamos los canopis. Los tenemos ahí a un ladito. Por supuesto, pues ya los ponemos. Ajá. Va a estar bonito. Primero. Todo va a ser bonito. Vamos a dejar de bonito. Vamos a dar todo. Sí. Va a estar fresco. Y primero Dios que lo salga bien estos que vamos a hacer. Y los amigos que no despiertan los videos. Porque esto va a estar bueno. Ah, eso sí. Siempre... Este... Estar pendiente ahí de los videos. Porque... Tratamos la manera de que los videos estén bonitos. También para que ellos... Ajá. De allá del lugar de donde... En el media stay o donde sea. Sí. Tilo. Y estoy viendo algo. Dígame. Mira el tío. Hasta él anda ayudando. Sí, a él le gusta ayudar. Hasta él anda ayudando. A él siempre me gusta... A él siempre me gusta apoyar en cualquier actividad que nosotros hacemos. Siempre viene a vernos y a visitarnos y ayudarnos. Sí. A mí me gusta... Sí, sí, sí. Porque ahí en Estados Unidos siempre celebran noviembre. No... Acción de gracia. Acción de gracia. A mí me gusta porque cuando yo iba... O sea, no... O sea, allá en San Salvador. Era como que... Allá siempre lo celebran la... La gente que... Como hay gente que es de allá. Entonces siempre lo celebran. Y era bien bonito porque era un... Como un... Era como departamento. Entonces en el parque siempre lo celebraban. Y era que bonito. Y bien bonito. Como se ve que conviven todos. Y bien bonito. Sí, bien bonito. Yo lo que quería vivir. A mí me gusta porque... Yo recuerdo que cuando era niña. Allá en San Salvador en la casa de... De mi tía. Vive como en una montaña. Y la casa es... Es la... Digamos que la montaña es aquí. La casa de ella es la penúmica. Entonces se ve toda la vista de la ciudad. Bien bonito. Entonces yo recuerdo que sí me gustaba ir a la casa de ella. Entonces los días de acción de gracia. Siempre me... Como que me gustaba que ese día llegara. Porque decía voy a ir donde mi tía. Y siempre hacían como la comida favorita de cada uno. O sea, de todos los niños. Como la familia de nosotros es bien... Es bien pequeña. Y solo éramos este... En ese tiempo... Cuatro primos nada más. Entonces a los cuatro primos nos hacían la comida por favorita. Mi tía. Mi tía es bien linda. Por eso siempre como que a mí me gusta bastante el día de acción de gracia. A los tres años... Pero... Digamos... Según ustedes... Porque yo igual... No sé muy bien... Por qué se celebra este día. Digamos. Es que no conoces. No hay como millones de gente. Entonces siempre que hay. Es personal. Es personal. No, lo que pasa es que... Bueno... Buenos días. Es que es como que... Es como que... Es como como... Ya se está acabando el año. Y es como que... Que todas las personas le agradecen a Dios por todas las condiciones que Dios le agrava en todo el año. Porque... Pasa que ahora si no... Que uno haga uno y uno sea lo que sea. Pero Dios no está servida de la voz. O sea... El más necio puede ser pero Dios no. Siempre te escucha. No sé. Te pedís algo. Te pedís que te despues. Te pedís. 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 No sé. Porque es como que digamos... Es como que ya este año casi se está terminado... De todo el año. Vos recibiste muchas pensiones. Tanto tal vez. Por ejemplo si... Si eres... Si sos agricultor y cultivabas... Tus frutos se te dieron. ¡Gracias a Dios! Y en honor a eso, digamos... Que como en agradecimiento... No hay nada. De todo lo que vos recibiste durante todo el año. Entonces así es como... Una comida digamos... Opa. Ajá… Cuando hacen eso, hasta ponen como los cositos de cultivos en las fiestas y todo eso, como un agradecimiento de lo que Dios le da, es como una ofrenda algo. Es como una ofrenda, digamos, a la bendición que Dios le da. Bueno, porque fíjate que en la iglesia cristiana con Dios siempre me he criado, me he criado en la iglesia cristiana. Vaya, entonces es como que ahí siempre cuando Dios te da algo, o Dios te reinicia con algo, o como le hacen descompensas. Es como una ofrenda, o lleva flores, o como todo eso. Y es bien, es bien bonito porque es como, o hace justo, va a ir a la muerte de las escuchaciones de gracia. Y es como, es bien bonito porque, bueno, a mí me pasó eso, que yo cuando hablo, me, 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 me. Pues sí, aquí las tengo que cantar. A mí cuando me descompensas, cuando Dios me enferma el corazón, y Dios ya me escuchó y todo. Yo no pude hacer protección de gracia porque no podía todavía levantarme del todo. Pero, o sea, digo, como la ofrenda para él, que es un agradecimiento que él no, o sea, él me hajame y ya se ataba. Sí, es bien bonito. Yo sí que hice una protección de gracia, pero como no se puede, o sea, no podía ir todavía a cantar así. Sí. 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 Ah, sí. 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 A mí me habla de, de, de eso, que, que no podía dar, no podía dar como, a veces caminando mucho porque me cansaba, o cosas así, yo podía hacer cosas físicas y todo eso. Era, 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 era bien feo porque, a veces cuando, 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 a veces cuando yo quería hacer cosas en la escuela, que yo quería como jugar con todos mis amigos. Ajá. O sea, todos me decían, no, no, usted no, bueno, usted no puede, y era bien, era bien feo. Eso lo tenía desde pequeña. Ah, como, como que la hacían de... Yo lo tuve desde pequeña, pero todavía no me lo había, como detectado, tal, así, tal. Pero ya como, como estoy creciendo, pues, a mí me empezó muy relevante. Y una vez empezó, de, fíjate que cuando yo iba entrando a la sala de, 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 de operación, ahí yo le pensé que una voz venida, y una voz venida de que él iba a estar conmigo. Y saber de que, ya no era, ya no me siguieron como, tocando el corazón, porque si no se me iba, o sea, se seguían, porque la, la vena todavía no, no me la pudieron, porque se metía más adentro del corazón, y no se podía. Y como si me tocaba un corazón, ya era más, más adentro del corazón, ajá. Entonces, este, y, y mira, ya no me siguieron, ya no me, ya no me...